Cuando dejes de querer mi amor, dímelo, dímelo Que ya estoy acostumbrado a sufrir por un error Cuando ya no sientas nada amor, dímelo, dímelo Lástima no quiero darte, mucho menos compasión Yo que te di mi amor como alguna Yo que te di las estrellas una jaula Prefiero mejor la muerte a vivir sin tu amor Nada gago con temerte si tu amor por me acabo Yo que te di corazón mi vida entera Yo que te di mis caricias todas nuevas Prefiero mejor la muerte a vivir sin tu amor Nada gago con temerte si tu amor por me acabo Dímelo, dímelo, dímelo 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 Gracias.